No quedó desestimada la posibilidad del gasoducto paralelo. Lo que, un poco como preveíamos en la semana pasada, me preguntaban qué expectativa tenía con la reunión del gas. Y yo era cauto y era bastante pesimista, si se quiere, con la posibilidad de que la empresa tenga posibilidad de financiamiento. Eso es un poco lo que quedó de la reunión regional esta que hicimos. La realidad es que la empresa hay un manifiesto de intención de no financiar la obra. Dicen que ellos como empresa, bueno, manifestaron su posición como empresa. Prácticamente dicen que están en quiebra, en concurso, que apenas con las tarifas que ahí les alcanza para funcionar. O sea que desde la empresa desestimaron totalmente la posibilidad de financiar la obra. Quedan, o sea, aparentemente las alternativas son solamente de financiamiento de características de gobiernos nacionales o provinciales. Porque estas son obras interdistritales, son obras regionales, son obras que no competen ni presupuestariamente tampoco estaría al alcance de ningún municipio. Así que, bueno, la problemática es seria, es grave, es generalizada. Yo creo que estamos todos involucrados en un sistema perverso donde el más perjudicado es la gente que no tiene gas de red. Creo que hay un sistema perverso de tarifas, histórico, de tarifas de no previsión de obras, ni a nivel de estados, ni a nivel de empresas. ¿Cuántas conexiones siguen faltando en Tranquilauca? Yo te diré más o menos entre conexiones domiciliarias y de departamentos superiores a las 1.000, 1.200. Nosotros hemos hecho lo que es barrios de viviendas y todo eso y estamos en las 700, 800, pero hay otros tantos edificios de propiedad horizontal, hay gente en ciertas zonas suburbanas o periurbanas que están también solicitando. Así que, bueno, te diría que por encima de los 1.200, 1.300, hoy tendríamos, necesitaríamos hoy para que la gente no tenga problemas.